Separamos otra pastillita que tiene que ver con una pelota que le dieron hacia atrás a Jorge Brown y la verdad que tuvo una resolución fantástica por parte del arquero pero fíjense, fíjense los dos compañeros de blanco, cómo se quedan Están blancos, sí, son dos dibujitos, no se muestran para nada el arquero tiene que apelar a los propios recursos ya que sus compañeros no le dan recursos me explico, le dan la pelota hacia atrás y se quedan parados entiende que lo van a apretar y sus compañeros siguen parados entonces él tiene que sacar un dibujo de la galera para terminar capaz que pensaron que le iba a sacar de una claro, mirá ahí, pensaron, él le pega pero le quedó muy cerca del... no, ahí, ahí pegale no, en el primero la primera vez que le viene la pelota no le viene muy buena vos también le das pegado de la moída de la tribuna